¡Viendo! Si el viento viene y se aleja Y mi vida va con él No sé a dónde ir Si el viento entrona un lamento Es el eco de mi voz Que exclama por tu amor Por cielo, mar y tierra Yo, nuestro trono Soy como el viento Viajero de destino Al cielo y las estrellas Les he contado Un viento, un viento Un tiempo aún es lejos Un viento, un viento Un viento de luz Estudio, hay que tener rigor Sonido clarito Si el viento viene y se aleja Y mi vida va con él No sé a dónde ir Si el viento entrona un lamento Es el eco de mi voz Por cielo, mar y tierra Yo, nuestro trono Soy como el viento Viajero de destino Al cielo y las estrellas Les he contado Un viento, un viento Un viento que va de lejos Un viento, un viento Un viento, un viento Gracias por ver el video.